Estamos en Cincober en el tercer recomendado de salud con depilado. Hoy quiero hablarles también de pronto de nuestros tratamientos con los que contamos aquí en Cali, Popayán, Pereira, Tuluá y Armenia, como les había venido diciendo anteriormente, que es el demoldeamiento corporal. Esa paciente es de los 16 a los 80 años de edad que quieren quitar de pronto esa grasita localizada y esa celulitis y tonificar un poquito unas áreas de pronto tanto corporales como en facial que tenemos de más. Este tratamiento no tiene de pronto como efectos adversos, de pronto como muy relevantes, pero sí tiene contraindicaciones, por ejemplo, como no broncearse antes y después del tratamiento. Se requieren de un mínimo de 8 a 10 sesiones para empezar a ver cambios. Se requiere de una o dos sesiones para que ya empecemos a notarlos. Entonces ahí lo importante sí es cuidarnos un poco con la alimentación y empezar a hacer ejercicio, sí, porque es como una cirugía. Si tú te operas y no te cuidas, entonces no va a servir. Entonces lo importante es darnos una ayudita también en casa y el tratamiento consiste en radiofrecuencia, lo cual ayuda a disminuir ese tejido adiposo o esas células de grasa que se acumulan en varias zonas, como les estaba diciendo, tanto corporales como en abdomen, en piernas, en brazos y en cuello. De pronto también esa papadita que tienen algunas personas allí como sobrando. Entonces sirve, como les digo, para tanto facial como corporal el tratamiento y tiene unos efectos muy, muy, muy relevantes como en personas que tengan esa grasita allí y demás, en ese sobrepeso. No tratamos obesos, sino solamente pacientes con sobrepeso. ¿Listo?